¿Qué tal amigos de Colombia y el mundo? Yo soy Alberto Alberto Sá y los invito a que se goce mi nuevo tema éxito, La Medria Mujer. ¿Cómo es? Yo tengo media mujer, la otra mitad es de su marido, Yo tengo media mujer, la otra mitad es de su marido, Del ombligo pa' arriba es él, del ombligo pa' abajo es mío, Del ombligo pa' arriba es él, Y del ombligo pa' abajo es mío, Y el día que él quiera bajar, se va a verá conmigo en un lío, Y el día que él quiera bajar, se va a verá conmigo en un lío, Lo mío es mío, lo mío es mío, Y nadie me lo pide, el que no cuida lo que tiene, Lo mío es mío, lo mío es mío, Y nadie me lo pide, el que no cuida lo que tiene, Y nadie me lo pide, el que no cuida lo que tiene, Lo mío es mío, lo mío es mío, Y nadie me lo pide, el que no cuida lo que tiene, Lo mío es mío, lo mío es mío, Y nadie me lo pide, el que no cuida lo que tiene, Lo mío es mío, Y nadie me lo pide, lo mío es mío, Lo mío es mío, Armando Valencia La rechera va a estar dura Con el reto sal ¿O vieran de sí? Lo mío es mío, lo mío es mío El que no cuida lo que tiene Como que en el infierno grita Lo mío es mío, lo mío es mío El que no cuida lo que tiene Yo tengo media fe La granidad de su marido Yo tengo media fe La granidad de su marido De lo grito para el reino es fe De lo grito para el fútbol De lo grito para el reino es fe Y de lo grito para el reino es fe Lo mío es mío, lo mío es mío El que no cuida lo que tiene Lo mío es mío, lo mío es mío El que no cuida lo que tiene No me toques mi mitad Que mi mitad se respeta Cuidado con mi media mujer Porque te rompo la jeca No me toques mi mitad Que mi mitad se respeta Cuidado con mi media mujer Porque te rompo la jeca ¡Ay, dale! ¡A los que les gustan! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Gaba! ¡Faustini! ¡Alesuquichi! ¡Rucho y Morobuco! ¡Cabazón, Quesada! ¡Ay, Indiachera! ¡Ganiche! ¡El Chete, Comete! ¡Hola, México! ¡Eduardo Torres! ¡Ramán, Caicedo! ¡Carol Mosquera! ¡Arriba a todos!